1989 fue un año fundamental para el país. Tras el golpe que derribó al régimen de Alfredo Stroessner, hubo muchos cambios en el Paraguay. Cambios que también la prensa los vivió plenamente. Ha cambiado en cuanto a la apertura de sus temas, en cuanto al respeto y hasta me diría el temor que gozan, de que disfruta, bueno, esto es de Maquiavelo, si no puedes hacerte amar, por lo menos hazte temer. Estamos un poco en eso. Ha cambiado en cuanto a la libertad que ha sabido ganar para tocar muchos temas. Eso es muy importante. Ya no existe esa autocensura, esa autolimitación que existía antes sobre la posibilidad de que sea objeto de represalias, opresiones muy fuertes por el lado de los poderes públicos. Y eso es un espacio que se ha ganado. Hay un gran cambio en la prensa en nuestro país desde el año 89 hasta ahora. Es evidente que no pueda haber prensa sin libertad de expresión. Y esta es una cuestión que se ha observado muy bien en el caso nuestro, en el caso de Paraguay. Por lo que podríamos decir que la prensa, la verdadera prensa, es realmente reciente, sin desmerecer a grandes periodistas que actuaron en el pasado con gran sentido de profesionalidad, con gran sentido crítico, con mucho compromiso hacia la sociedad. Pero estos fueron casos aislados. Desde 1989, el pueblo paraguayo ganó la libertad fundamental, la libertad de expresión. Y dentro de ella la prensa consiguió la suya, venciendo al tiempo de la autocensura y el miedo a publicar ciertas cosas que molestasen a la autocracia. Somos libres, pero somos libres de denunciar. Nadie nos hace caso. Antes no éramos libres de denunciar. Se denunciaba poco. Y eso poco era mucho. Hoy día se denuncia el doble. Seguramente en otros países dirán, pero estos paraguayos, Dios mío, están echando abajo toda la corrupción de su país. Porque mirá los diarios, mirá la televisión, escuchá la radio. Hay una libertad plena y seguramente están bajando el hacha y mandando a la cárcel a cuanto bandido existe. Y es mentira. Nos pasamos denunciando. Somos libres de denunciar. Pero nadie nos da, nadie nos hace caso, para decirlo más elegantemente. Ejercer la libertad sin caer en el libertinaje es un ejercicio siempre difícil en las transiciones democráticas. La prensa paraguaya está pasando una prueba de fuego en ese sentido y debe demostrar que es libre por sobre cualquier interés que la quiera sojuzgar. Es común encontrar de que los medios se dejan influir excesivamente por su ideología política o económica. A veces ambas cosas. Lo cual no está mal que cada periódico defienda una idea política o social o económica determinada. Pero que eso no le conduzca a la deformación de las noticias. Que no le conduzca a acomodar a sus intereses los sucesos. Yo pienso que la prensa es el reflejo de lo que ocurre en el país, ¿verdad? De lo que ocurre en materia oficial, de lo que ocurre en materia de economía, de lo que ocurre en materia política, ¿verdad? Hay muchos medios que juegan un papel ético muy importante y otros, otros, que no tienen en cuenta la ética. Hay que ser claro en eso, ¿verdad? Así como hay profesionales, ingenieros, médicos, abogados honestos y deshonestos, también hay periodistas honestos y deshonestos. Eso es normal que ocurra, ¿verdad? En gran parte del mundo se afirma que la prensa es un poder. Es el cuarto poder. Esta idea ha ensobervecido a algunos periodistas, pero otros disienten con la afirmación del supuesto poder que tiene la prensa. La prensa no tiene ningún poder. El poder de la prensa radica en la opinión pública. ¿Usted se recuerda al caso de Nixon? ¿Acaso es el trabajo de dos periodistas de Washington Post que lo destituyó a Nixon? No, fue la opinión pública norteamericana que reaccionó como consecuencia de lo que publicó el diario. Entonces, no es el diario el que tiene la fuerza, sino la opinión pública que lo respalda. Justamente ese es el problema crítico. Acá se toman las cosas con mucha superficialidad y con una gran carga de prejuicio. El periodista te condena antes de preguntarte. Y si no le interesa encontrar la verdad, no es el curioso que busca la verdad, sino es la persona, el juez que ya te ha condenado. Y lo único que está buscando es que le confirmes tu culpabilidad. No estás fusilado antes de que se te pregunte ni siquiera por tu nombre y apellido. Te digo que la prensa, además estoy diciendo, se convirtió en un poder fáctico. Es decir, en un poder de hecho que muchas veces viola las leyes y que cuando la prensa, cuando uno le exige a la prensa adecuación frente a las leyes, automáticamente la gente dice, un momento, no hay que atentar contra la libertad de prensa. La prensa para mí no tiene que ser un cuarto poder. La prensa es un contrapoder, debe ser un contrapoder. No tiene que ser un poder. Porque desde el momento que se convierte en un poder, yo no tengo capacidad de enfrentarme individualmente, de enfrentarme a un medio de comunicación.